Si me quedé en solitario, sin saber donde ir, me caminaba al cielo Me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Porque esa mujer es una mujer mala, muy mala ¡Pues a la mami! ¡Y empezamos! ¡Claveles de la cumbia! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El solitario! Y recuerdo aquel día que me decías, nunca te enamoras de esa mujer Porque su amor es malo y tan entrando Oye, mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella y no te hice caso Y en una noche bella, ella se fue Y me quedé en solitario, sin saber donde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Y me quedé en solitario, mi amor Solitario, sin saber donde ir Caminando por las calles Sin ningún amor Ahora me encuentro solo Y solo me quedaré ¡Ay! Cosa que goza Y la vela es de la cumbia Es otra cosa Recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamoras de esa mujer Porque su amor es malo y tan entrando Oye, mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella y no te hice caso Y en una noche bella, ella se fue Y me quedé en solitario Sin saber donde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Y me quedé en solitario, mi amor Solitario, sin saber donde ir Caminando por las calles Sin ningún amor Ahora me encuentro solo Y solo me quedaré ¡Gracias!